Voy a capela. Ok. Quien la fuerza ejerce con ventaja, que no vive, quien cubre su paz tras la mortaja, que cada ladrillo, que forjan mis castillos, no son los lapitarios, si complementarios del cariño. Oh, leme en tu corazón dormido, ubícate en tu amor cuando eras niño, que es mujer quien desde su corpiño tejió de ilusión tu nido. Ve que soy lucero en el camino, cree que parejas ser amigo, pues de la mujer que vio es contigo será suyo su destino. Vienes de otra hora, siguen morato a andar en la historia de la opresora, inercia en la cadena inquisitoria. Sé que romperla es la tarea que al mundo le toca. Mundo es mujer que sin poder el mundo desenfoca, que mi esencia siente, sueña y reconecta mi alma. Soy ternura, fuerza, amor, intensa, calma. Si el mundo se suelta, se equilibra la vida. Mundo queda vueltas, voy de vueltas, si es que va de ida. Leme en tu corazón dormido, ubícate en tu amor cuando eras niño, que es mujer quien desde su corpiño tejió de ilusión su nido. Ve que soy lucero en el camino, cree que parejas ser amigo, pues de la mujer que vio es contigo será suyo su destino. Guau, bravo, Marielly.